Hay un sol que embellece la mañana y sus rayos esparcen, su fulgor, su potencia traspasa fronteras, su hermosura no se puede ocultar. No es el sol, no es el sol, es una lumbrera mayor, es el apóstol que Dios ha enviado para alumbrar enredor al extremo del mar, al final de la falda en la tierra su luz se ve ilumbrar. Es su luz que ilumina mi camino, me conduce y me guía hacia Dios. Su calor es amor que me llena, es aurora que resplandecerá. No es el sol, no es el sol, es una lumbrera mayor, es el apóstol que Dios ha enviado para alumbrar enredor al extremo del mar, al final de la falda en la tierra su luz se ve ilumbrar. Su doctrina bendita, el del cielo, que cambió mi manera de vivir. No es el sol, no es el sol, no es el sol, es una lumbrera mayor, es el apóstol que Dios ha enviado. Para alumbrar enredor al extremo del mar, al final de la falda en la tierra su luz se ve ilumbrar.